Según se comportaba a veces uno en el lugar, así lo dejaban bastante tiempo y si no lo mandaban destacado a otros lugares. Ahí lo iban catalogando, las clases que estaban de servicio lo iban catalogando a uno y había, pero había poca en ese tiempo, todavía había poca. Después del 80. En ese tiempo lo que más existía eran cuatreros, eran los que... Los cuatreros, más que todo esos ladrones, sí. Y algunos así que tenían delitos así comunes, que eran los que nosotros buscábamos porque eran requisitoriados por el juez, por distintos jueces del país. Entonces a uno le daban un libro, digamos, una agenda de trabajo en el cual le daban todos los requisitoriados del país para que uno los buscara si estaban en esa zona, uno los capturaba. ¿Todas las delegaciones tenían...? Todas las delegaciones mandaban ese documento, con el nombre. Entonces es como, digamos, uno detiene a una persona y le revisa el documento y si está en el... sacaba uno... En aquel tiempo andábamos un carterón, un carterón grande, andábamos los libros y todos los nombres de los requisitoriados. Buscábamos los requisitoriados y buscábamos el nombre de la persona. Si lo encontrábamos con delitos, ahí nomás lo capturábamos. Esa es la forma de comenzar a trabajar. Entonces en ese tiempo comenzaba... comenzaba... ya comenzaba a... A brotar. A brotar, así de vez en cuando ya los grupitos que comenzaban a... a andar haciendo... ¿Con sus pistolitas? Con sus pistolitas. Ya comenzaban a hacer... a andar así, a veces asaltando gente. ¿Verdad? Asaltando. Y todo eso es lo que nosotros ya comenzamos a combatir. Los asaltos que hacían ya en grupitos. ¿Verdad? Entonces, de allí para acá, fue que ya comenzó... eh... Digamos el... lo que eran los partidos contrarios. Desde ese tiempo, ya comenzaban ellos a... a organizarse. Pero tenían zonas. Tenían zonas para organizarse. Y entonces... comenzaban a organizarse ya así en lugares... secretos. ¿Verdad? Por ejemplo, Apulo fue un lugar donde se reunían ya. Se reunían con unos sacerdotes. ¿Cómo se vio cuando usted es eso? Porque en las investigaciones que nosotros teníamos... usted sabía de todo. Entonces, como siempre teníamos nosotros... gente... por todos lados también, que nos informaban. Y así... se fue descubriendo que poco a poco ya se iban haciendo... eh... masas. ¿Verdad? De... de los grupos contrarios. Ya para comenzar a... a querernos atacar a nosotros. Así fue... como se inició... como inicié en ese tiempo yo... mi tiempo y desde cuando yo me fui dando cuenta de... cómo se fue organizando... los cuerpos. ¿Le tocó algún momento quizás que ir a hacer una riada de todo eso? Eh... digamos, después... después de que estuve aquí en Quetzalte, me volvieron a trasladar para San Salvador. ¿A la central? A la central de regreso. De la central sí me tocó salir a distintos lugares a... ya... a combatir. ya en el 80, 81... ya desde ese tiempo para acá sí ya comenzamos ya con... a combatirlos porque ya se iban... haciendo más grandes las masas. eh... digamos que fue Chalatenango... las zonas de Xochitoto... este... un pueblito que está aquí de... de Chalatenango para acá... ¿Qué? ¿El Paraíso? ¿La Palma? No, más para acá. ¿Qué? ¿Amayo? Eh... ¿Salud y la Reina? Este... ¿Concepción de Saltepeque? No, este... ¿Cómo se llama este pueblo? ¿Nueva Concepción? Nueva Concepción. Por esa zona. Esa zona me tocó ir a... a combatir. ¿Ahí sí estaba? Sí, ahí estaba bien tremendo. Que a veces a medianoche salíamos a... a combatir. Llevió el patrullaje. Llevamos tanquetas y ya llevamos... ya llevábamos armas pesadas. ¿Y siempre así? Así un informado. ¿Nombre? Sí. Ahí ya salíamos a combatir con armas pesadas. Llevábamos tanquetas de guerra ya. y con nuestro fusil también de equipo. Desde ese tiempo para acá fue que ya se fue... incrementando la fuerza más. ¿Pero no miraban bajas ustedes? ¿Allá lo contrario? Eh... Como uno disparando ahí... ¿Y de ustedes? Pocas. En ese tiempo bien poco. Bien poco. ¿Pero no le tocó ayudarle a un amigo? Ah, ¿cómo no? Cuénteme. Aún aquí, este... estando aquí en El Salvador, ahí por... mexicano. Allí me tocó a mí que... sin másito ahí... gracias a Dios que... en una emboscada que... ¿A usted? Sí, en una emboscada que nos pusieron. Allí me iban a quebrar a mí. Y no... Gracias a Dios que... no me pasó nada a mí, sino que a un compañero... hirieron, pero... solo lo hirieron. Allí sí tuvimos que actuar nosotros, tuvimos que darle... muerte al enemigo, porque... era en acción. ¿Verdad? De morir o... ¿O era usted o era? Cabal. Allí sí, allí fue donde yo comencé ya... a combatir a los enemigos. Por derecho. ¿Y le tocó que ayudara a alguien a ti? Sí, rapidito lo mandamos para el hospital. Rápido. Ok. Lo más difícil fue cuando fuimos a Chalatenango. En Chalate sí, allá sí nos combatieron bastante. Sí. Allá sí ya nos combatieron bastante. ¿Hasta qué año estuvo usted? Hasta en el 90... Estuve en la Guardia hasta el 91. Ah. En el 91 de la Guardia salí para la Fuerza Aérea. Después de la Fuerza Aérea, en el 91, después de que salí a la Guardia, me fui para el cuartel de la Fuerza Aérea. ¿A qué cuadrón fue? Estuve en la compañía número uno. Y de... del batallón de los antihéroes. Sí, este... Pues en la Fuerza Aérea estuve... En la Fuerza Aérea fui desmovilizado. En el año 1993. Hasta ahí fue mi tiempo. El servicio. Desde el 76 al 93. Lo más pesado fue cuando fue la ofensiva final. ¿Dónde estaba usted? Estaba en el cuartel central. En ese momento yo estaba allá por el cuerpo de bomberos. En un momentito de la ofensiva final. Y me dijeron, es la ofensiva final. Allí estaba yo. Este... Comenzó como a las... Como a las ocho de la noche casi. Algo así como a las ocho de la noche comenzó. ¿Cómo fue? Cuéntame. Bueno, en ese tiempo a mí me habían mandado... Allí al cuerpo de bomberos a hacer una diligencia. Allí estaba. Fue cuando comenzó el ataque. Y ya no nos dejaron salir de ahí. Sino que nos permitieron quedarnos ahí. Para no salir a... Al problema que estaba afuera. Así es que en ese momentito. Allí me tocó estar ahí en el cuerpo de bomberos. En ese momentito. Yo no pude salir allí porque yo estaba encerrado allí. Sí, ese momentito no. Pero después. El siguiente día como los volvieron a atacar. Ese día sí me tocó en el cuartel central. Sí me tocó salir aquí por la ruta... En la zona de la ruta 29. ¿Cómo se llama así? La 29. Allí me tocó salir a perseguirlos. Allí sí me tocó. ¿Fueron varios? Sí, allí sí salimos bastante a perseguir. Hablan de mí. Hoy nos atacaban de los edificios. De ahí de la Tlacat. Ahí sí nos atacaban con todo. Ah, sí. Sí. Ahí nos tiraban con todo. ¿A esa parte de ahí se fueron ustedes? Sí. A cubrir todo el periférico. Y Ciudad Delgado también. Que me tocó también esa zona. Que nos estaban atacando de Ciudad Delgado. De las partes altas nos atacaban hacia el cuartel central. Son las zonas que me tocó también... Este... No, a mí no me tocó eso. Solamente... Solo accionar en los momentos de ataque nomás. Sí, solamente eso. ¿Cómo no? Pero como decidido uno, lo que le toca a uno... Ahí anda con Dios nomás. Con Dios y la esperanza. Sí, no era fácil. Teníamos que tirarnos a rastras por las aceras. Arrastrados. Teníamos que avanzar arrastrados hasta llegar a las otras entradas de calle. Para poder observar los otros puntos de ataque donde nos estaban atacando. Así fue la cosa de la guerra para nosotros. Se les pagaba a personas así, que nos dieron la alimentación. ¿Particulares? Sí, siempre se pagaba. Siempre se pagaba. Pero más me tuve... Más que estuve en el cuartel central. Ahí me mantuve la mayor parte del tiempo, sí. Sí. Me tocaba solo las zonas casi. Conocí bastante oficiales. Y a mí también me conocieron bastante, porque como yo estuve en la zona central... Aún los compañeros que vienen aquí, bastante me conocen, ¿se acuerdan de mí? Porque fui conocido bastante ahí. Ahorita no sé. Porque sinceramente, a mí... De Estados Unidos me han... Me han querido comprar este uniforme, pero... ¿Cómo así? Me han llamado que se lo venda, que cuánto quiero yo por este uniforme. Yo les digo que no lo venden. Pero no le van a dar 800 dólares. No. La gente dice que quiere comprarlo, pero no creo que le den 800 dólares. Me dijeron a mí que me daban lo que yo les pidiera, me daban. Pero ¿cómo voy a vender algo que a mí me ha costado ganármelo? ¿Cómo se siente, camarada, con esto? Ah, orgulloso. Orgulloso de andarlo y de haber pertenecido a esa institución. No. No fue así como la gente tiene el concepto de los guardias. Nosotros le dábamos la seguridad al pueblo. Le dábamos la mayor seguridad y el respeto para todo el pueblo. La institución que más respeto le dio al pueblo fue la Guardia Nacional. Es que dice, fíjese, por eso tenemos un artículo nosotros, que él dice, el honor es la principal divisa del Guardia Nacional. Y teníamos un artículo en el cual decía, sus primeras armas deben ser la persuasión y la fuerza moral del cuerpo, recurriendo a la que lleve consigo, solo cuando se vea ofendido por ellas o sus palabras no hayan bastado. En ese caso dejará siempre bien puesto el honor de las armas. Y está bien claro, si uno le llegaba a alguien y lo trataba de detener, aparecía ahí. Pero si aquella persona no actaba en contra de uno, porque uno la iba a tratar mal, ¿verdad? Le pidió su documento y ya lo identificaba y si no tenía problema, vaya, váyase. Es nuestra seguridad. Esa es la forma de actuar de nosotros. No es que trataba mal la gente, como muchos hablan de la institución, pero no es así. Entonces, eso es lo que yo le puedo decir de lo que es la Guardia. Es posible que sí, porque siempre en cualquier lugar, sea en una institución o en un lugar de trabajo, siempre hay quienes actúan de mala forma. Ahí se vaqueta. Ah, o todo. Es polaina. Esto es polaina. ¿Y cuál es el uso, digamos, apropiado de las polainas? ¿Para qué? Lo usábamos porque como nosotros andábamos en el monte. ¿Hablar de la estrada? Entonces nosotros salíamos a los montes y por el peligro de la culebra, una picadura de las serpientes, culebra, donde quiera que anduviera uno, esto le ayudaba mucho. Para eso más que todo, para protección. Estos son cursillos que uno sacaba, entonces le daban medallas de honor. ¿De qué es eso? Son medallas de honor. Sí, todas son medallas de honor. Para hacerle ver al pueblo que nosotros no éramos una fuerza represiva como lo tienen ellos en su mente. Algunas personas que lo creen así va, sino que era para seguridad del pueblo, porque nosotros protegíamos todo el pueblo. Cuando la guardia existía, el pueblo era pasivo. Era pasivo todo, no había delincuencia. Entonces, donde quiera que nos andábamos, tres, que anduviéramos, dábamos la seguridad a un buen sector. No, gracias a Dios no tuve la oportunidad de capturar a nadie en ese sentido, pero sí de capturar a algunos delincuentes que ya tal vez estaban requisitoriados. Eso sí, eso sí los capturábamos porque ya estaban requisitoriados por el juez y uno los iba a buscar donde quiera que estuvieran. Esa es la forma que trabajábamos nosotros. Me gustaría que dieran la historia de ellos, la forma como ellos también lo que vivieron. Me parece, me parece bien. Sería bueno que la dieran. Mi número es el 72-51-52-69. ¿Conoce al coronel Leopoldo, dicen aquí? Claro, claro. A Montes. ¿Leopoldo Hernández? También a mi coronel Montes, mi coronel Dionisio Hernández. Conocí bastantes coroneles durante el tiempo que yo estuve ahí. Y Carranza. Mi coronel Carranza. Mi coronel, este... Bueno, los dos Carranza porque habían dos. Conocí bastantes, bastantes jefes militares durante el tiempo que yo estuve en la guardia. Amén. Aplausos. Amén. Gracias. Gracias.